Buenas, ¿Cómo lo va bien? Espero que estés bien, hoy veníamos con una review de este mouse, bien, este mouse lo compré en la empresa de informática donde yo trabajé dos años, se llama Unomarket, es un mouse Havik HVMS675, bien, es de la línea más económica de lo que es Havik, bien, la línea económica, económica no quiere decir malo, sinceramente, bueno, viene en la caja, viene obviamente solamente el mouse y poca cosa más y la bolsita esta, la que dice características técnicas me dice que es un ratón de 101 x 58 x 38 mm, un tamaño bastante pequeño, bien, número de teclas 3, resolución 1000 DPI, lo cual está bien, un cable de 1,35, lo cual es un cable bastante largo de hecho, comparado con el que yo tenía, hasta ahora que tenía 20 cm, está bien derecho, bueno, obviamente digo, el sensor es óptico, no es láser, es un sensor óptico, bien, lo que lo vemos es un sensor óptico, bien, es un mouse simétrico, si nos fijamos, con simétrico me refiero a que es un mouse que sirve tanto para derechos como para zurdos, es decir, a este mouse, en la configuración del sistema, tendríamos que poner que lo invierta los botones y podría serlo tanto una persona diestra como una persona zurda, lo cual es una ventaja, bien, el agarre, si no me equivoco, a mí el agarre más cómodo para este tipo de mouse es el agarre palm grid, vamos a ver, el agarre tipo palm grid, que es apoyando la palma sobre la parte baja del mouse, bien, y con los dedos acá abajo prácticamente, bien, es el palm grid, después tenemos otro tipo de agarres particularmente, yo creo que este nos sirve, bien, porque es muy pequeño, para otro tipo de agarres como por ejemplo algo así, que no recuerdo como se llama, yo normalmente lo que suele usar es palm grid, que es este, entonces es el que más conozco como se llama, pero este es perfecto para esto, bien, ya le digo simétrico, o sea que podría usarlo con la otra mano también, se podría usar con la otra mano, porque es de los dos lados es igual, único que hay que hacer es invertir los botones, bien, tiene el botón, la rueda del medio, o sea lo que es el botón 3, con el botón de scroll, es al estilo viejo, es con resistencia, bien, tiene como un movimiento, ahora ya es mucho más común que los mouse, el botón del medio, este botón de acá del medio, es como más suelto, es como un movimiento más libre, pero este es de la antiguita nomás, es un mouse relativamente económico, o sea, es un mouse bastante económico, pero que a mi entender tiene un rendimiento bastante bueno, yo, a ver, yo he tenido varios de estos, la mayoría de las veces lo he roto de animal que soy nomás, o de experimental que soy, que me gusta desarmar las cosas, entonces lo he desarmado y he hecho dos mouse o tres, pero en realidad, conozco personas que tienen estos mouse hace mucho tiempo, y de hecho dan un buen rendimiento, es un mouse de uso general, realmente no es un mouse para gaming, ni mucho menos, es para uso general, es para uso diario, bien, tiene un DPI bastante bajo, y no tiene una regulación de DPI, por lo tanto no sería un mouse, no podría considerar un mouse gamer, bien, pero se puede jugar con ello, de hecho yo he jugado con un mouse de estos normalmente mucho tiempo, bien, a ver, vamos a subir un poquito ahora la cámara, a ver, si puedo, ahí vamos a subir, a ver, está ahí vamos, bien, ya vamos a hacer un parís cerrando, es un mouse que, a tono personal, de hecho, es con el mouse con el que yo me siento más cómodo utilizando, bien, estuve en su momento, tuve un Corsair, también recuerdo que el problema es que ese mouse no era simétrico, y no era la mejor, para el tipo de agarro que yo tengo, que es Palm Grid, la forma que yo tengo de agarrar los mouse, no era el mejor diseño que encontré, bien, entonces, yo tengo acostumbrado a un diseño así pequeñito, de hecho, específicamente para Padlet, pero, en sí mismo, este mouse, siendo un mouse económico, yo le digo, te hice 3.000 horas, hasta 3.000, ¿qué hice ese? más, 3 millones de pulsaciones, más o menos, 3 millones de pulsaciones, pero realmente, a ver, es un mouse, yo le digo, es un mouse, que viene en varios colores, este particularmente rojo, pero viene en blanco, acá lo dice, blanco, rosado, azul, negro y blanco, y bueno, y rojo este particularmente, ¿no? Es un mouse con un diseño sobre y una estética bastante normalita, pero que ya le digo, para mí, a mí particularmente me resulta que es un mouse que da un rendimiento bastante bueno, bastante bueno, es un mouse óptico, la ventaja que tiene de ser óptico sobre láser es que los mouse láser suelen tener problemas con algunas superficies, ¿bien? como, como vidrio o algunos de ese tipo de cosas, pueden tener, o incluso en, si no me equivoco, en chapa también, ¿bien? es decir, por lo general, los mouse láser tienen que usarse sí o sí con una almohadilla, lo que es un mouse óptico, la ventaja que tiene es que un mouse óptico, yo podría incluso utilizarlo acá en esto, que es una superficie porosa, que es un, es material pintado, pero es una superficie porosa, igualmente podría utilizar esto, cosa que con un mouse láser, por ejemplo, no podría ser, ¿bien? Y bueno, eso sería más o menos el de todo, ahora sí, es un mouse que, realmente, si me preguntan a mí, se los recomiendo bastante, de hecho, vale 190 pesos, Javi, que es una marca que acá en Uruguay es bastante popular, ¿bien? Hay un importador acá y es muy, muy común encontrarlo en prácticamente cualquier casa de informática, se puede encontrar el producto de Marca Habit, obviamente, yo, si me preguntan a mí, yo les recomiendo que lo compren en, en, en Cupomarket, ¿no? Ahí en la curva de Grecia, pero bueno, eso sería la opción por sal, ahora sí, hasta luego.